El mal estado de la ruta afecta a la prestación del servicio de salud en Encastil. La falta de reparación de la ruta provincial 2 no solo perjudica a los pobladores ancasteños, sino también la circulación de ambulancias en casos de emergencia. La doctora Miriam Usurita señaló que se torna complejo el transitar por el camino trasladando a algún paciente. Nosotros, todas las emergencias que tenemos de urgencias, las tenemos que derivar, si o si, a la ciudad capital. Lo que no se puede resolver acá, así que es también contar y ver la situación, evaluar para ver a la velocidad que van, no van. Es también un riesgo para el personal de salud, el tema de la ruta, el estado en el que están. Así que bueno, siempre tratando de evaluar tiempo, la situación del paciente, todo, para poder lograr la derivación. Y si llega a haber alguna situación en clave roja, bueno, es más complejo. Por las velocidades en las que quizás el camino ya es sinuoso. Ya tenemos que bajar la cuesta de una forma diferente, así que ya con eso ya tenemos una dificultad por el camino. Y bueno, el estado de las rutas nos genera un poquito más de dificultad.